Jurgen Klopp ha hecho su regreso al mundo del fútbol con un nuevo y emocionante desafío que marcará un nuevo capítulo en su trayectoria profesional. A partir del 1 de enero de 2025, asumirá el cargo de director global de fútbol en Red Bull, una posición que lo mantiene estrechamente vinculado al deporte, aunque no en un banquillo. Este cambio llega tras una exitosa etapa al mando del Liverpool, donde dejó un legado imborrable al conquistar títulos significativos, como la Liga de Campeones en 2019 y la Premier League en 2020, poniendo fin a una larga espera de 30 años para el club. Con 57 años, Klopp está listo para un nuevo rumbo en su carrera, después de haber tomado un merecido tiempo de descanso tras su exitosa gestión en Anfield. A partir de 2025, su rol le permitirá asesorar a una red internacional de clubes de fútbol que incluye al RB Leipzig en la Bundesliga, al RB Salzburg en la Liga Austriaca, al New York Red Bulls en la Major League Soccer y al RB Bragantino en Brasil. Esta posición le ofrece una plataforma para compartir su vasta experiencia y su enfoque estratégico del fútbol, apoyando a los directores deportivos y a los entrenadores de los diferentes clubes. En su comunicado oficial, Klopp expresó su entusiasmo por unirse a Red Bull, afirmando, no puede motivarme más. Este nuevo desafío no solo implica un cambio de escenario, sino también la oportunidad de participar en un proyecto que busca desarrollar y promover el talento futbolístico a escala global. Klopp ve su papel no solo como un asesor, sino también como un mentor, comprometido con el desarrollo de entrenadores y directivos, lo que demuestra su pasión continua por el deporte y su deseo de contribuir a la evolución del fútbol en diversas ligas. Un aspecto interesante de su contrato es la cláusula que le permite abandonar su puesto en Red Bull para asumir el cargo de entrenador de la selección alemana, en caso de que se presente la oportunidad. Esta opción ha generado especulaciones y ha reavivado el interés en su posible regreso a la dirección de un equipo nacional, especialmente en un momento en que la selección alemana atraviesa una etapa de transición bajo el mando de Julian Nagelsmann. Klopp ha indicado en varias ocasiones su deseo de ser seleccionador alemán, lo que subraya su vinculación emocional con la selección y su compromiso con el fútbol alemán. Recientemente, Klopp fue honrado con la Orden del Mérito de Alemania, un reconocimiento a su contribución al fútbol y su impacto en el deporte. Durante la ceremonia, expresó su gratitud y su deseo de regresar al banquillo, insinuando que la espera podría no ser tan larga como se podría pensar. Con el horizonte de un posible retorno a la selección, Klopp se posiciona como un candidato relevante en el futuro inmediato del fútbol alemán. La decisión de Klopp de unirse a Red Bull ha sido recibida con entusiasmo por parte de los directivos de la compañía, quienes ven en su llegada una oportunidad única para elevar el perfil y la competitividad de los clubes bajo su ala. Oliver Mintzlaff, director ejecutivo de Red Bull, ha destacado que la incorporación de Klopp representa el fichaje más significativo en la historia de la organización, un testimonio de su influencia y su reputación como uno de los entrenadores más éxitosos y carismáticos del mundo. Klopp es conocido por su estilo de juego enérgico y ofensivo, el cual ha dejado una huella en cada equipo que ha dirigido, desde el Mainz 0-5 hasta el Borussia Dortmund, y finalmente, el Liverpool. Su filosofía de juego, que a menudo se describe como Jegen Pressing, ha revolucionado el enfoque del fútbol moderno, y su capacidad para motivar y desarrollar jugadores jóvenes ha sido uno de los sellos distintivos de su carrera. Con su llegada a Red Bull, se espera que aporte esta visión innovadora y dinámica a la red de clubes, potenciando su desarrollo tanto a nivel colectivo como individual. Con la llegada de Klopp a Red Bull, el futuro del fútbol dentro de la organización se presenta lleno de posibilidades. Su vasta experiencia y su profunda comprensión del juego lo colocan en una posición privilegiada para influir en la dirección estratégica de los clubes y ayudar a identificar y nutrir el talento emergente. Mientras tanto, la posibilidad de un retorno a la selección alemana sigue en el aire, lo que añade un elemento de intriga a su carrera y a la dinámica del fútbol alemán en los próximos años. Klopp se encuentra en una encrucijada emocionante, donde su pasión y dedicación al fútbol seguirán brillando, ya sea desde el ámbito de la dirección global o desde el banquillo de la selección nacional.